El pastor Augusto César Amarenco insta a los nicaragüenses a evitar la violencia y la descalificación en estas elecciones que se van a realizar en el mes de noviembre. Nuestras oraciones a favor de que todo para estos próximos meses se desarrolle con normalidad, que se pueda hacer una campaña donde las personas vayan a ofrecer su propuesta, cada uno de los candidatos que van a correr este año y estos próximos meses, que se pueda hacer todo de tal manera que evitemos la violencia, que evitemos la ofensa, que evitemos eso de la descalificación de los demás y que cada quien, cada nicaragüense en su propia decisión, así como pasó en esto de la verificación, pues que hubo una gran cantidad de nicaragüenses que acudieron a verificarse, de igual manera, pues igual que en la verificación, que cada nicaragüense vaya si así lo considera cada persona, porque esa es una decisión de cada persona. Asimismo insta a la población que se pongan de acuerdo y que vayan a celebrar esta actividad, ya que marca la decisión que los ciudadanos puedan decidir quién nos va a gobernar en los próximos años. Y que vayamos a celebrar esta actividad importantísima, porque marca siempre en un país, las elecciones marcan en un país la decisión de que los ciudadanos tienen de poder elegir a las autoridades en nuestros países, en nuestros pueblos, ejerciendo ese derecho a decidir quién nos va a gobernar en los próximos años. Es una decisión importante, ¿por qué? Bueno, porque todos los nicaragüenses tenemos ese derecho que nos confiere la Constitución, las leyes de nuestro país, y creo que es una oportunidad para que todos podamos ejercer ese derecho. Que hay problemas, que hay dificultades, siempre, siempre hay, pero lo importante es que convirtamos este próximo 7 de noviembre en este país, esto en una oportunidad para que podamos decidir por quién vamos a votar. Noticias 12, Darlen Tellez.